... Saquen el máximo provecho a su afeitador eléctrica. Antes de usarla, aplíquese la nueva Ice Blue Electric Shave de Williams. Electric Shave Ice Blue de Williams evapora la transpiración. Endereza los pelos de la barba. Lubrica el cutis. Y para rematar su afeitada, aplíquese la refrescante Ice Blue Aqua Belva, cuyas propiedades humectantes entonan y vivifican la piel. Recuerde, saquele el máximo provecho a su afeitadora eléctrica con la nueva Ice Blue Electric Shave de Williams.